En esta mesa hemos sentado generaciones e íconos del periodismo actual y siempre vigente, siempre vigente. Por eso, ¿por qué no lo presentamos, Gelidaria? Ay, necesito la cortina que me inspire, ahí está, gracias. Desayunan hoy con el señor Marcelo Ortiz, Marcelo Héctor Romanelo, periodista, presentador de noticias, documentalista. Pueden aplaudir, chicos, pueden aplaudir. El señor Ricardo Montacuto, el conductor de Te Digo Lo Que Pienso. El señor Raúl Marín, director, el primer director que tuvo Radio Nacional de Mendoza. Y la señorita, señora Rosana Villegas, periodista y la ven en la pantalla de Canal 7 con Cuestión Social y la leen en Diario 1 también. Yo decía, siempre vigente. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por todo. No, yo perfecto. Sin problemas, sigo trabajando, sigo haciendo... Están todos jubilados aquí, de este lado. Claro. De este lado no. Todos somos los jubilados, pero que trabajamos. O sea, porque desde que nos jubilamos yo no dejé de trabajar. Yo, aparte de hacer mi programa, que lo sigo haciendo y me divierto... Hay que recordar lo que dijo Facundo Mánez respecto de la jubilación. Hay que jubilarse de lo que a uno no le gusta. Exactamente. Pero de lo que le gusta nunca. Nosotros no estamos jubilados. ¿Fueron competencia alguna vez, Marcelo? ¿Fueron competencia alguna vez? No, no. No, para nada. Nosotros siempre amigos, nos conocemos hace muchos años. ¿No he laburado en distintos canales nunca? No, sí. Los canales sí, pero eso no es competencia. Es competencia de los dueños. Claro. Hola, Ricardo. Muy bien, Marcelo. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Hola, Rosana. Monte Agudo, Monte Agudo. Ahí, Ricardo, es bravo, Ricardo. Es bravo, picante, ¿no? Sí, sí. ¿Han cambiado las generaciones y los tiempos de hacer periodismo hoy, Marcelo? Yo creo que tenemos épocas, ¿no? Es decir, la época nuestra teníamos un estilo, teníamos una tecnología completamente distinta. A lo mejor nos hacía, diría, ser más creativos en muchas cosas. Hoy tenés todo hecho. Claro. Hoy pasa esto así y en dos segundos lo tenés en una pantalla. Y además no necesitas solamente la tele para quedar a tu público. No, yo me acuerdo cuando empezamos en Noticiero 7, nosotros éramos muy buenos redactores porque teníamos que redactar en ocho papeles transparentes con carbónico, que esos eran los libretos que después se llevaban a todos lados. Se trabajaba con celuloide y se ponía música de fondo. Esos eran los noticieros. Arte puro. Arte puro. No teníamos microondas, no sabíamos lo que era el satélite. ¿No hacían en vivo nada? Sí, se hacía todo en vivo. Pero digo, en vivo exterior no existía, no se podía hacer. No, no podía hacer. Después empezó, sí, porque el canal tuvo su primer equipo de exteriores, pero no se podía grabar. No existía el videotape, como ese que está en la entrada. Sí, sí, claro. No existía el videotape. Y él lo charlábamos recién con Raúl. Los avisos publicitarios se hacían en vivo. Todo en vivo, sí, sí. Incluso la programación del canal. Todo era en vivo. No podías cortar nada, era todo vivo. El videotape nos vino a complicar la vida, porque los avisos se pagaban uno por uno. Es decir, uno estaba 12 horas en el canal y cada aviso que se hacía, había una planilla que se firmaba y después te lo pagaban todos, uno por uno. Cuando vino el videotape, se acabó ese negocio. Sin duda. Ricardo, yo explico. Quiero arrancar con una denuncia. La taza es trucha. No, no es trucha, no. No tiene hostilería, no tiene nada. ¿Qué tiene? Mirá, tiene, fíjate, tiene mate cocido, jengibre, que no sé qué le ha puesto. Es horrible. Pero como me dijeron que me hacía bien, yo le di jengibre y miel. No, nosotros no den grapa. Mirá, nosotros no den grapa con miel, decirle de siesta. Ahora, volviendo a lo que me dijiste, no, no soy picante. Pero no está mal, son estilos. Sí, qué sé yo. Mirá, estoy de mal humor con el Día del Periodista. ¿Por qué? Porque estamos sobrevalorados. Yo, mirá, no puedo creer, sinceramente, te tengo mucho afecto y mucho respeto, pero no puedo creer que estemos en un horario central de televisión hablando de los periodistas. Está bien, pues. Estamos como sobrevalorados. Está bien, pues. Nos hemos transformado en pavos reales. Y, no sé, es un fenómeno muy particular de Mendoza. No sé si hay estudiantes de periodismo por acá. Me tocó trabajar en muchas provincias. Y es la única que veo ese fenómeno. Ah, no digas. De periodistas muy sobrevalorados con productos flojos. Bueno, nosotros estamos acá hablando de periodismo. O sea, tú te llamas marca de hombres que de productos. Y, claro, y te aseguro que los diarios están llenos de errores. Todos los diarios. Los que leemos, los que hacemos, el diario que hago yo, los diarios que hacen los demás. Absolutamente todos. Mirá. No hay más correctores, Ricardo. Ahora es la máquina la que te coge. No, bueno, no importa, es que nadie lee. No leemos nosotros, no leen los estudiantes, no leen los periodistas. Escuchame una cosa. Copia y pistola. Vivimos hablando de tarifazo. Pero es lo que consume la gente, ojo. Es lo que consume la gente, pero vivimos hablando del tarifazo. Sí. Yo quiero saber cuántos de los periodistas de Mendoza saben agarrar la boleta de gas y hacerla hilachas. Y saber todo lo que dice, qué significa. ¿Cuántos han leído una resolución del ENARGAS? Que hoy es más importante que el Boletín Oficial de la República Argentina. No se lee, no se estudia, no se labura, no se estudian los temas. Pero para poder decir, Ricardo, que acá en esta provincia es donde le damos mucha más bola al día del periodista que en otras. Pero sí, muchísimas. Bueno, estamos acá. Yo no he visto en ningún programa de ninguna otra provincia que estemos hablando del día del periodista. O sea, qué sé yo, me parece que nos falta autocrítica y volver a revisar cómo hacemos las cosas. ¿Es difícil para la mujer laboral? No me parece. En lo personal no he sentido o no me he sentido menoscabada a la hora de trabajar. Me he sentido igual que cualquiera. Y me parece que también es un lugar que debemos, en todo caso, reclamar nosotras y exigir nosotras. O sea, comparto con Ricardo el hecho de que me parece que la posibilidad de tener tanta cantidad de fuentes hoy, que de hecho tenemos mucha cantidad de fuentes para nutrirnos, nos exige, por ejemplo, los que hacemos periodismo en un diario de papel, nos exige también chequear y rechequear las fuentes. ¿Por qué? Porque se da mucho esto del periodismo en Levante. Entonces, alguien publicó algo por ahí y además todo el mundo lo replica sin haber chequeado. Y creo que en Mendoza tenemos un montón de ejemplos de grandes errores que se han cometido con esa situación. Y después terminás teniendo víctimas. No, por supuesto. Porque alguien es víctima de esa situación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, para tirarlo a la mesa y que nos acordemos de ese momento, el momento previo a la muerte del Biti Fallak? Yo, señorita, yo. Digo, me parece que también tenemos que repensar eso a la hora de repensar nuestra profesión. Eso fue una sucesión de errores terribles. Yo recuerdo que al momento estaba en MSZ. En MSZ. Estaba en MSZ. Y es una anécdota desgraciada, pero bueno, son errores industriales que por ahí pasan. Hay diarios de Estados Unidos que se equivocaron de presidente, ¿no? Romandelo lo puede contar bien. Yo recuerdo que estaba en contacto con uno de los médicos que estaba adentro del quirófano, ¿no? Entonces, yo había salido del diario, estaba haciendo algo en el centro. Me llama el dueño del medio, Orlando Terranova, y me dice, ¿murió fallar? Yo digo, no, no puede ser. ¿Dónde lo vio? Y me dice, en nuestro diario, lo llamo al editor, bueno, toda la historia, y lo llamo al médico, me dice, no, está respirando. Bueno, nosotros habíamos publicado el anticipo porque no sé quién de un organismo oficial había dado el pésame. ¿Alguien del entorno político cercano? No, pero había no... Había no... Bueno, la verdad que hasta que Fallak se murió pasaron como tres horas, fue un despelote, fue un papelón. Con el caso de Alberto Badía nos pasó igual. Yo recuerdo que en ese momento estaba, en ese momento yo hacía policiales para Diario 1 y la página que le íbamos a destinar a la muerte de Alberto Badía estaba al lado de la de policiales y en ese momento, en vez de llevar dos páginas de policiales, habíamos decidido llevar una porque justamente, pero la tuvimos que levantar y volver a poner policiales y la tuvimos que volver a levantar y volver a confirmar después, horas después, la muerte de Alberto Badía. Me dan un minutito para decir, perdón, me permiten decir, así sacamos un poco las malas de los periodistas también. También el periodismo ayuda muchísimo a la sociedad. Sin duda. Entonces también hay que reconocer en nuestros colegas, en nuestros colegas realmente que trabajan como la gente, que son muchísimos. Mendoza tiene muy buenos periodistas. Esos periodistas trabajan, ayudan y colaboran para una sociedad que crece. No somos solamente malos. No, pero déjame discrepar en algo, déjame discrepar en algún minutito nada más. Es para sacar un poquito... Cuando viene el presidente Macri a Mendoza, ninguno de los columnistas políticos de Mendoza está ahí para hacer una pregunta al presidente. No. Ninguno, ni los directores de los medios. No a nadie. Después escriben. Van los movileros. Después escriben. ¿Entendés? Van los movileros. Pero ¿cuánto hace que es así? Hace mucho tiempo que es así.